Fechado en el siglo XVII, debe su construcción a Alonso de Paz, quien manifestó en su testamento la voluntad de construir un colegio de padres de la Compañía de Jesús para que se impartieran clases de gramática, artes, filosofía y teología, y en cuya iglesia, en la capilla principal, se depositaran sus restos y los de sus herederos. Del edificio, que ocupa toda una manzana, se ha recuperado la iglesia, que ha sido recientemente restaurada. Del resto del edificio sólo quedan los muros principales y la fachada, la cual aparece adornada por los escudos de armas de don Alonso de Paz y de la Condesa de la Espina, que lo convirtió en casa solariega después de que los padres jesuitas fueran expulsados.